Mande maestro Es bonito, es bonito, es bonito Peruanita bonita, de rosito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso, Cholita, con azúcar y sal Peruanita bonita, morenita, sin bar Peruanita bonita, de rosito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso, Cholita, con azúcar y sal Peruanita bonita, morenita, sin bar Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra, 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 linda, yo te quiero Amar, amar, negra, negra, linda Ay, si tú me das Y tú eres lo mismo, Cholita, mi soledad Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra, negrita, linda, yo te quiero Amar, amar, negra, negra, linda Ay, si tú me das Y more conmigo, Cholita, mi soledad Otra vez maestro, otra vez Andrés Ceballos de la guitarra Peruanita bonita, de rosito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso, Cholita, con azúcar y sal Peruanita bonita, morenita, sin bar Peruanita bonita, de rosito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso, Cholita, con azúcar y sal Peruanita bonita, morenita, sin bar Dame de tu azúcar, dame de tu sal Amar, amar, negra, 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 linda Ay, si tú me das Y more conmigo, Cholita, mi soledad Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra, negra, linda, yo te quiero Amar, amar, negra, negra, linda Ay, si tú me das Y more conmigo, Cholita, mi soledad Y more conmigo, Cholita, mi soledad Y more conmigo, Cholita, mi soledad Y more conmigo, Cholita, mi soledad